Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 12 al domingo 18 de febrero del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber la Corte Celestial, los ángeles. Ya no voy a hacer la presentación de las cartas, creo que ya todo el mundo sabe de quién son. Y vamos a hacer estas lecturas un poco más ágiles y más rápidas. Porque de lo que estoy viendo, la gran mayoría de la gente de ustedes que ve estos videos son las mismas personas. Y son cerca de 200 personas más o menos. Entonces, este, de los, ya me acuerdo cuántos suscriptores hay, 13 mil y cacho. Entonces, bueno. A lo que voy es, no tengo que dar grandes explicaciones. Ya conocen el tema, ya saben cómo trabajar las cosas, cómo invocar a los ángeles y demás. Entonces, bueno. Y si eres nuevo para este canal, pues bienvenido. Y escribí un libro que se llama Canalizando a los Ángeles. Hoy en día lo puedes conseguir ya nada más a través de Amazon. Voy a mover un poco la cámara porque está algo chueco. Ya. Bueno, la Virgen María para esta semana nos quiere dejar saber lo siguiente. Children. Hijos. Mi corazón está lleno de amor por los niños. Lo cual crea milagros positivos tanto para ellos como para mí. Esta carta como tal me desconcierta a veces un poco. No, no, me siento siempre muy seguro cuando sale esta a qué se refiere exactamente. Vamos a ver cómo se desarrolla un poquito el oráculo y ya se aclarará. Pero el día lunes y martes los ángeles nos dicen. Ángel guardiano. Y es el arcángel Reguel. Dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. Bueno, para las personas que vivimos solas. Yo siempre tengo esto muy presente que tengo a mi ángel guardián y o a los ángeles siempre rodeándome siempre conmigo. Y bueno, eso me quita un poquito el sentido de soledad. Luego me tachan por loco por estar hablando con ellos internamente, no en voz alta, pero bueno, como fuera. A veces hasta de hecho en voz alta cuando me recuerdan algo. Entonces así como, ah, pues gracias por recordarme. En fin, para el día miércoles y jueves, la carta dice, fuerza, fortaleza. Y es el arcángel Miguel. Le dice, gracias arcángel Miguel por darme la fuerza y fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Bueno, esta es la carta que menos me agrada de todo el oráculo. Porque bueno, significa que vamos a tener una experiencia algo dura, algo difícil, algo no muy agradable. Pero no hay que tomarlo por ese lado, sino decir la parte positiva de que el arcángel Miguel está con nosotros dentro de esta experiencia. Y que nos protege y nos ayuda a que esta experiencia no sea tan dura y no sea tan difícil y que tenemos todas las virtudes y todas las habilidades para sobrellevar o sobrepasar esta experiencia. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, confianza. Bueno, esta carta salió en el oráculo de la semana anterior y yo creo que vamos a estar con esto de confianza casi todo el año. Porque a pesar de todo el ruido externo que hay, pues tenemos que mantener nuestra confianza y nuestra fe en alto. Y dice, arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, esta carta la voy a tomar de una manera muy personal en cuanto a la relación con mi madre. Es cada vez un poco más difícil la relación. El narcisismo se va agudizando cada vez más. Y bueno, ya he aprendido mucho acerca del tema. Y bueno, al fin y al cabo, lo que casi todo el mundo dice que sería lo mejor separarte al 100% de la gente que es narcisista, aunque sea un familiar cercano. Eso no lo puedo hacer porque está en contra de mi promesa de estar con ella hasta el final. Pero sí hay veces donde experimento algo que no me corresponde y que no es ni justo, ni adecuado, ni demás. Pero bueno, entonces tener la confianza de que al fin y al cabo todo está bien y que la corte celestial, a pesar de todo lo que estés viviendo, nos protege, nos cuida, nos procura y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, cuando paso por situaciones difíciles de cualquier tipo o índole, siempre, bueno, creo que todo el mundo, de hecho la gente que dice que no es creyente y de repente se persina o le pide al Diosito, ayúdame. Bueno, yo invoco a los ángeles y no solo para que estén a mi lado y me fortalezcan, sino que me ayuden a resolverlo de la mejor manera para todos los involucrados. Y sí, que encuentre las palabras, si es que tengo que hablar adecuadas o la acción indicada para la situación que se presenta, ¿no? Guardar silencio, tomar acción, hacer algo al respecto, etc. Entonces, bueno, nada más para finalizar el comentario, ya ven que si estás a las redes sociales, Instagram, por ejemplo, y no sé, salió un video sobre narcisismo, bueno, ahora me salen millones de videos de narcisismo, ¿no? Por los metatags, ¿no? Que pues saben qué es lo que estás viendo y de acuerdo a eso también te presentan con la publicidad y los productos y lo que fuera. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que por lo mismo ya he escuchado a diferentes autores, a diferentes psiquiatras y psicólogos en cuanto a ese tema. Y la verdad sí es un problema bastante común, sobre todo para la generación de mi madre. Y se habla muy poco al respecto o hay otros que lo minimizan, como que no tiene importancia. Y es muy, hay diferentes estados, pero hay uno que es el más severo, el patológico, el que tiene mi madre. Y bueno, al fin y al cabo, yo soy prácticamente a quien quiere destruir y pisar y humillar si estoy en contra de su falsa realidad creada, ¿no? Y eso es doloroso luego como hijo. Y dices, bueno, por amor propio, pues me alejo, pero no la voy a abandonar. Ya no la visito tan seguido. Y bueno, entonces, tener la confianza en la corte celestial de que todo va a estar bien. Y también otro de los aprendizajes que he tenido durante todo este trayecto de vida es que la vida a veces realmente no es justa, ¿no? A través de películas, literatura o lo que fuera, siempre queremos que haya una justicia, ¿no? De hecho, aquí en México, cuando pasa algo injusto, luego empieza la gente. Es que si hay un dios y vas a ver cuándo sea el juicio final, ¿no? De hecho, pues ahí también tenemos ese ejemplo de que queremos esa justicia divina. Y sí, esa existe, pero en el plano terrenal muchas veces no existe, ¿no? Y pues hay muchos ejemplos de vida. Y como pintor, por ejemplo, ahí pienso en Van Gogh, ¿no? El pobre señor vivió una vida terrible. Le mocharon la oreja, es enfermizo en la pobreza absoluta. Todo el mundo se burlaba de él. Tenía un déficit visual. Por lo mismo, el amarillo está muy presente en su obra. Bueno, y bueno, falleció y pues como fracasado, pobre, malparido, nadie lo quería, ¿no? Terrible vida, pobre señor. Y hoy en día son una de las obras más cotizadas y más queridas y más reconocidas, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la justicia divina, pero pues el pobre señor ya no le tocó vivir ese reconocimiento. Entonces, tenemos que tener presente eso. De que los tiempos divinos son muy diferentes a los terrenales. Y que sí hay esta justicia divina, al fin y al cabo. Pero no significa que vaya a ser de manera inmediata o en esta vida puede ser que sea más adelante, ¿no? Todo tiene un propósito, al fin y al cabo. Todo tiene una razón de ser. Y bueno, para eso está la corte celestial. Y pues, gracias a Dios. Yo le digo, gracias a Dios que no soy político y que no soy Dios y que no tengo que estar regulando y haciendo cosas. Entonces, bueno, al fin y al cabo, confiar en que todo va a estar bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice celebración. Bueno, pues miren, para los que celebran algo, celebren, ¿no? Entonces, bueno. Quiero volver un poquito a esta carta otra vez. La voy a leer otra vez. Bueno, yo como la interpreto. Yo que pues no tengo hijos biológicos, pero sí. Mis mascotas que son para mí como mis hijos. Bueno, pues el instinto paternal o maternal como tal, pues es de protegerlos y procurarlos, ¿no? Y que estén bien. Y obviamente, pues cuando uno de tus hijos está mal, también tú estás mal, ¿no? Bueno, pues hay un dicho, de hecho, que tu estado anímico es tan bueno como el peor estado de ánimo de uno de tus hijos o de su situación. Entonces, bueno, esto es, como decía, es un instinto. Es algo que, de hecho, llegamos a ver alguna vez en biología. Que es para que se preserve la especie, si lo quieres ver desde un punto de vista evolutivo, ¿no? Por eso las crías cuando nacen tienen los ojos grandotes y redondos. Y se ven tiernitos y bonitos, ¿no? Y eso, o sea, a todas las muchachas les llama mucho la atención porque es el instinto materno que en automático se dispara. Y esto es para proteger a las crías, ¿no? Para que no sean atacadas dentro de la misma especie. Que, bueno, pues hay algunos, de hecho, monos que son carnívoros. O los leones, por ejemplo, ¿no? Si ven que la cría es un macho, cuando es muy chiquito, pues no pasa nada. Pero empieza a desarrollarse un poquito el macho y lo ve como una amenaza y mata a sus propias crías, ¿no? Entonces, bueno, para evitar esto, se desarrolla este instinto paternal o maternal. Entonces, eso es parte de un amor incondicional. Pero no significa que esté garantizado. Entonces, yo creo que va por ahí un poquito, haciendo referencia a los niños, de que abramos nuestro corazón de manera incondicional. De que mantengamos el contacto con la Corte Celestial a través de nuestro ángel guardián. Tener la certeza que Miguel nos ayuda, nos protege y nos da la fortaleza suficiente para experimentar lo que vayamos a experimentar. Tener la confianza en que todo está bien y al fin y al cabo celebrar la vida. Yo así interpreto las cartas de esta semana. Como sabes, hago estos videos con mucho amor. Y agradezco a cada uno de ustedes que pueda compartirlos o difundirlos para que crezca un poco más nuestra familia espiritual. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!